¡Soy Eliana y tengo 23 años! ¡Ahí! ¡Firme! ¡Ahí! ¡Por favor comencemos! Bueno, mi nombre es Gerard Sardinas Salazar y tengo 15 años. ¿Por acá? Soy Anita Encinas Vitec y tengo 10 años. ¡Bien esos ojazos! Soy Carlos Marquina y tengo 20 años. ¡En la televisión! Soy Elisa Nayaviri y tengo 15 años. Soy Daniel Encinas y tengo 13 años. Javier Liendo y tengo 16. ¿Y cómo surgió el grupo? ¿Son todos amigos, conocidos, familiares? Sí, en realidad nacimos de juntarnos constantemente. Gracias a un programa, bueno, nos juntamos nosotros y vimos que teníamos algo de parecido. ¿Y química? ¡Exacto! ¡Exacto! Es de todo la química de la academia, la que nosotros asistimos. ¿Uno? ¿Así, pero en vivo? ¿Se puede? ¿Cómo se puede? O sea, cantar un poquitito a capela ahorita. A ver, ¿se animan? Sí, un poquitito, una canción, un poquito, un poquito cada uno. De su canción favorita cada uno. De la canción que más les guste. A ver, no necesariamente la que cantaron ahora, la que les guste. Que la hayan escuchado aquí en bigote. Amigos, simplemente amigos y nada más. ¿Quién quiere comenzar? Levante la mano, a ver. Las damas primero. Ya, bueno, ya. A ver, ¿a qué más o menos se refieren? Su canción favorita. La que quieras, la que más te guste. Un pedacito de la canción favorita. La que te lata más. A ver, a ver, a ver, la que me gusta más. Cuando te estás bañando, cantás. Cuando tengo frío, cuando tengo calor. Cuando un desengaño sufro por un amor. Y cuando más me cuesta, necesito un rock'n'roll. ¡Ey! ¡Caramba! ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Acá, por favor. Una reciente recida de J Balvin, ¿puede ser? Claro, claro. Entiende que yo sigo extrañándote, a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote, a cada instante, en todo momento. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ahí está, vamos la niña de los dos claritos, bonitos. A ver. A la fuga chu. O una de Jessy y yo. Una de a él. Una de en pareja, no importa. No hay problema. A ver, por acá. En inglés, en francés, italiano, vale, todo. Mientras brillan las estrellas, y los ríos corran hacia el mar, hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar, si escucharas mi lamento, si me vieras volverías, te he pagado un alto precio, por el mal que yo te asigo. ¡Canta el coro! Hace mucho que no he escuchado esa canción, tremendo. Ahí está. A ver, aquí. ¡Enamba! ¡Oye, rockera! ¡Oh, oh, 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 sweet love of mine! ¡Ojitos claritos falta! ¡Ojitos de cielo! A ver, las ojitos de cielo. A ver, por favor, cualquier canción. Y la canción sería... ¡Tres, dos, uno! ¡Está quedando nerviosa! ¡Enamba! ¡A ver! ¡A ver, ahora échele algo, Bonilovey! ¡Échele algo, Bonilovey! ¡Empurro para Catá! ¡Purro para Catá! Enamorando Miren, está Bonilobi aquí Ahorita vamos a estar El Bonilobi con tres semanas De enfermedad Bueno chicos, pero hay más Hay más, ¿verdad? Bueno, tenemos ahora una canción Que cantamos para lo que fue la temporada De las madres Orar contigo otra vez, que espero que les guste A todas las personas, fue un cover de parte de nosotros Tío, algo, eso, eso Momento naranja, chicos, antes de que cambien, por favor Momento naranja ¿Foto? Foto Foto, don Redes, foto, don Redes Foto, don Redes Mira, tiene que salir Un aplauso para don Redes Un aplauso para don Redes, de verdad Orar contigo otra vez en la canción, ¿verdad? Así que nos acomodamos Cuatro Con los clientes El escenario es suyo Orar contigo otra vez ¡Vamos! ¡Besos! Hola vieja, ¿cómo estás? Una vez más Una vez más te encontré de rodillas Hace rato que regresé Y otra vez escuché Mi nombre repetías Desde la última vez Desde la última vez Cuando discutimos No hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo disfraza El deseo de hablarte Y la realidad Y la realidad Recuerdo cuando Niña fui Verte orar Y cómo lo haces ahora Sigues tan fuerte Igual En el mismo lugar Te veía Solas Lograba hacerte creer Que estaba dormida Que estaba dormida Cuando orabas por mí Tocabas con tu mano mi frente Y le hablabas a Dios de mí Y si Dios me guardó Es porque nunca cesaste de orar Esa forma de amarme Te hace madre especial Y si hoy Regresé Y despete De mi error Del ayer Perdóname Y dame el placer De orar contigo Otra vez Cada palabra por mí Y lágrimas Nunca fueron en vano Dios escuchó tu oración Y si hoy aquí estoy Es un milagro Nunca perdiste la fuerza En tus rodillas Y la fe que hay en ti Dios premio a tu alma humilde Y hoy puedes sonreír Y si Dios me guardó Es porque nunca cesaste de orar Esa forma de amarme Esa madre especial Y si Dios me guardó Y si Dios me guardó Y si Dios me guardó Es porque nunca cesaste de orar Esa forma de amarme Esa forma de amarme Esa madre especial Y si hoy Y si hoy Regresé Y despete De mi error Del ayer Perdóname Y yo a mí me placer llorar contigo otra vez Otra vez Otra vez Llorar contigo otra vez Encargada de vestir a Marquina Que por favor no lo dejen vestir de esta manera Oye, yo me he visto para que... Ya sé, ya sé, me estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta Ya está bien, ahí está la gorrita, la gorrita de Nusita Llegó la hora de la tarde donde endulzamos nuestra vida con Nusita Porque de verdad que no hay nada más lindo que comer lo que queráis, como queráis Exacto, así como Nusita le cuento Así como Nusita, porque ahora viene con sus nuevos sabores No solo el de chocolate tradicional y el chocolate blanco Sino, escuchen bien, pare las orejas Frutilla y leche condensada Frutilla y leche condensada Marquina pensaba que estaba abriendo una clásica No, 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 no Mirá, mirá Frutilla y leche condensada, no te creo Frutilla Frutilla Mirá, 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 mirá Y leche condensada Esa división perfecta, mirá, mirá Sí, ahí está Hermoso Para los que no creían, pues sí, Nusita tiene nuevos sabores Que los vas a poder disfrutar a partir de ya, de ahora Vayan a la tienda más cerca de su barrio, en la universidad, en el colegio Yo a Niki le preparo su lonchero y no puede faltar ni su Nusita con todos los sabores Está deliciosa Nusita Lo mejor de todo, lo puedes comer como tú quieras Como tú quieras Aunque es que no es feo Como se dé la gana Con pan, sin pan, con el dedo, con la cucharita Visita, la delicia que alimenta, no te lo pierdas porque ya tenés dos sabores más para disfrutar Así que, con este hermoso, dulce y bello consejo nos vamos con otra hermosa, dulce y bella conductora Ella es Oriane Arredult Viva ¿Qué tal, queridos bigotones? Seguimos nosotros aquí desde la plaza a Barota Te agarraron despistado Sí, yo soy la comisora de OPA Bueno, atención bigotones ¿Cómo que no avisaron? Nico, no nos avisaste No, mentira Cuacuac es la clave Sí, ¿sabes qué? Estaban Marquina y Ezequiel y no dieron paso No, aparte, creo que quieren que pisemos el palito Ay, 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 pero bueno, te quiero comentar Y a todos los bigotones Que aquí, en la ciudad de La Paz Estoy haciendo lo más sonado y cantado por los bigotones ¿Y qué está sonando? A ver ¿Qué está sonando? Te cuento que todavía suena esta canción Pero mejor veamos esto A ver Esto es lo más sonado y cantado por ustedes, bigotones Adelante Bienvenidos a La Paz A lo más sonado Y cantado Por ustedes, bigotones Atención, bigotones Creo que nos faltaron los audífonos Para completar mi sector Pero no se preocupen Porque vamos a hacer los audífonos imaginarios Ok, porque hay unas bigotones Que de verdad miran el programa Acá realmente estoy muy contenta Y se saben sus canciones favoritas Así que vamos a conocerlas ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto, me llamo Jenny Jenny Lucero Lucero, Lucero ¿Por qué te escondes de Jenny? Me va escondiendo atrás, atrás Chicas, tienen que cantarme su canción favorita Están en lo más sonado y cantado por los bigotones Así que, ¿qué canción me van a interpretar hoy? Despacito ¿Qué? Despacito Despacito No puede ser Por decimacuarta semana consecutiva Despacito lidera todavía El primer lugar, no lo puedo creer Bueno, las chicas nos cantan Aquí desde La Ciudad de La Paz Despacito Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Despacito ¿Cuál es su nombre? Emanuel Ay, Emanuel Yo sé que estabas ahí viendo a los chicos cantando Vos me tenías que ayudar porque es un sector súper alegre y contagioso Por ejemplo, las canciones favoritas van a salir en el ranking bigotón ¿Cuál es tu canción favorita? Uy, yo soy más de lo romántico, la verdad ¿De lo romántico? De lo clásico Ya, ¿como cuál, por ejemplo? Uy, te agarré Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas ¿Y esta canción va dedicada para alguien especial? No, para nadie en especial No, para nadie ¿Saluditos para alguien? Eh, a mi familia, tal vez me está viendo Saludos, hola Saluditos entonces, muchas gracias, de verdad Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a lo más sonado ¿Cuál es tu nombre? Dayana Dayana, ¿de dónde vienen, chicas? De pasar clases ¿De pasar clases? ¿Están en la universidad? Sí ¿Qué carrera estás estudiando? Ingeniería ¿En qué universidad? En la UMSA En la UMSA, bueno, muy bien ¿Estás en lo más sonado y cantado por los bigotones? O sea que me tienes que cantar tu canción favorita Puede ser, puede ser, sí Ahí están las amigas, que las animen Vamos, vamos, vamos Ok, aquí va Nos cantan Felices los cuatro En lo más sonado Adelante, chicas Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Cuatro Te agrandamos el rato No, no, no sé ¿Otra canción? ¿Sí? ¿Otra canción puede ser? Ok ¿Despecito? ¿Cuál? Y al despacito Quiero que me des Despacito Y despacito Ay, no, no, no puede ser Ni una canción completa, chica Una canción que sea completa, porfa Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto Que no te olvido Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto Que no te olvido Piensa en mí Ay, no me odiaste Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sorrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Trátame mal Ayúdame con esto ¡Bravo! ¡Ya está ahora la chica! ¡Al fin! Me voy motivada ¿Qué, qué, perdón? Y decirle a Marquina que es un orgulloso ¿Un orgulloso? Que bajamos toda la bajada de allá para saludarlo Para que nos diga Ah, hola, hola, hola Y se entró y se fue ¡No! 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 ¡Su corazón! Bueno, Marquina No seas tan orgulloso Por favor Y saludar a las bigopaseñas Atención bigotones Porque hay una bigotona Que me pidió un autógrafo para sus niños Pero ella nos tiene que cantar Su canción favorita ¿Cuál es su nombre? Carmen Carmen ¿Cuál es su canción favorita? Puede ser un clásico De Leo Dan Algo de José José O la canción que más le guste Cuando usted se está bañando Y está en la ducha Y me encanta esa canción Y la canta No, más que todo canto con mis niños Un pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Un pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón ¿Cómo están, chicas? Están en lo más sonado y cantado Por los bigotones ¿Ustedes saben qué quiere decir esto? No Que tienen que cantar Su canción favorita Tres, dos, uno Adelante Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La mamá gallina Los bebés pollitos Ya no se va así Bueno, cantaron los pollitos Muy bien, chicas Muchas gracias Yo voy a seguir buscando Oli, oli ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Lorena Lorena Valery Valery, chicas Quiero que me canten Su canción favorita Estoy en la ciudad de La Paz Y quiero que me canten Su canción ¿Qué cosa? Por las buenas soy buena ¿Qué canción van a cantar? ¿Cómo es? El último adiós El último adiós El último adiós de Paulina Rubio Atención Esto es lo más sonado Y nos cantan El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me flores Y me pidas Aunque vengas Y me llores Que resuelva Y te perdone Pero valga decirte Que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas De rodillas Y me flores Y me pidas Aunque vengas Y me llores Que te absolve Y te perdone A mis hermanas Sasha Y Samaya Solano Las quiero mucho Las amo Están en Santa Cruz Un besito para ellas Por acá A toda mi familia Que de bigote Toda la tarde Aquí en La Paz Y en Santa Cruz Ya voy a estar yendo allá A mis primas Ok Chicas ¿Cuáles son sus nombres? Me llamo Michelle Michelle Daniela Daniela ¿Y qué cantan? Hey DJ Adelante De Ciencio Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para que se mueve Y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Y hay algo en ti Que me arrebata Bata Baby Tú me tienes loco Loco Tú me encantas Y se nota Y si tú y yo Ya estamos aquí Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para que se mueve Y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Y atención migotones Porque hemos llegado Al final De lo más sonado Y cantado Por ustedes chicos De verdad fue Una mañana súper linda Súper intensa Porque la gente Se animó a cantar Sus canciones favoritas Estoy en el Prado Paseño Y desde aquí me despido Esto fue Lo más sonado Y cantado por ustedes Hola Besos Hola Vero Un saludo para mi esposa Y mi hijito Que deben estar viendo Ahorita la tele Ya Saluditos para ellos Bueno me despido Esto fue lo más sonado Y cantado por ustedes Hasta la próxima Gracias Dios mío Me asustaste caballero Hola Ori ¿Cómo estás? Hola Hola Quiero mandar saludos A todos los que me están viendo A todos los que están viendo Bueno ¿Qué les pareció chicos? Sí ¿En qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a hacer? ¿En qué? 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 Me tienen que ayudar Me tienen que ayudar Me van a ayudar Porque cuando les pida ayuda Tienen que cantar al mismo tiempo Ahí va Ahí va Pimpón es un muñeco Y eso que había tomado aire Mira cómo hace Marquina Desde Santa Cruz Hace así ¿Qué estás haciendo Marquina? ¿Qué estás haciendo Marquina? ¿Qué papelón? ¿Qué vergüenza Asbel? ¿Será que Luna Luna le sale mejor? Oiga, oiga Y eso que Asbel canta muy bien Se dan duro con Rodrigo Zelaya Y Asbel siempre No se sabe quién es el mejor cantante No sé quién es el mejor cantante de La Paz Que cante, que cante, que cante Así que lo más sonado y cantado Por Rodrigo Zelaya Primero acá su mejor canción Lo que mejor le salga acá Desde Santa Cruz, Rodrigo Y desde La Paz, Asbel Comenzamos con Rodrigo Y lo que quiere que cante Dar un pedacito ¿Qué canción? La que le salga mejor Las épocas de Cairo, pues, ¿no? De Mercurio Usted fue Casi entra, Cairo Fue al casting Rodrigo Zelaya ¿Estás? Informado Informado Tarina, te lo me pasó el dato ¿Sí? Dile Rocha Vamos, su mejor canción A ver, lo mejor Atención, Asbel ¿Queras versus? No, pero la idea de Asbel conmigo Es que cantemos la misma canción, ¿no? O no, Asbel Usted mándele Son prácticamente de la misma época Cuac, cuac Oye, si yo te llevo un mes de experiencia Recuerdo, recuerdo Y les voy a contar esto Con Carlos Marquina Estábamos en el mismo curso La cosa es que yo salí primero Porque él se aplazó Dos años ¡Aplazadito! Mira Lo que pasaba realmente Que Carlos toda la vida Le preguntaban lo mismo Le decía A ver, Marquina Pasa adelante Sí, profesor A ver, Marquina Venga Senta maceta Marquina Senta maceta Dos macetas, profesor Dos macetas Dos macetas ¡Aplazado! Muy malo su chiste ¡Qué pésimo su chiste! ¡Muy pésimo! ¡Mazote, Rodrigo! ¿Te reíste? Merezo un mazote Mazote, mazote Ya, vamos con el duelo de canto De una vez Dale, dale, dale Asbel, Asbel, Valenzuela Dale Yo te sigo la canción, Asbel, dale ¿Qué voy a cantar? A ver, ya Está listo ya Dale, dale, ahí va No voy a cantar todo, ¿no? Porque una parte yo Y la otra parte Rodrigo Una conocida voy a lanzar Sí, sí, sí Ahí va Tres, dos, uno Fuego en la paz No, no Ah, no No, no, no No me dices, sí Cantando por un peso Cantando, Bolivia Cantando, Bolivia Adelante Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Robar tus labios Que si era ¡Qué bonitos ojos! ¡Era besar, era besar! ¡Era besar! Ezequiel, salve el momento Se lo pido, por favor Ezequiel, honestamente Ezequiel Aquí de los tres que desafinó Hay un picotoncito que vas a dar el momento A ver, a ver, a ver, a ver Por acá ¿Cuál es su nombre? Tombrano ¿Quién nos va a cantar Para salvar este momento bochornoso? ¿La mochila azul? Un abrazo, por favor Para pronto Adelante Le dejo el micrófono Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen el escar y me preguntan en mi casa ¡Muy bien! Y hasta ahora lo supe de repente Cuando quiso alzar la lista Ella no estuvo presente ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con mis bajas calificaciones Yo me creo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer y escribir Ya se falta tú ¡Muy bien! Salvo, salvo Muy bien Brandon, muy bien Brandon Oye, ya perdimos Asbel Ya nos ganaron ya Oye, ya definitivamente tenemos un ganador Brandon es el campeón de canto Felicidades, le mandamos un abrazo Hasta la ciudad de La Paz Así que bien, bien, sigue adelante Sigue adelante Nos vemos Asbel, Oriana en un nuevo contacto Asbel, Asbel enseguidita Estrenamos su videoclip desde el Valle de la Luna Luna, Luna En minutitos más, no se vayan No es una nueva canción, letra, música Pero un poquito de la lengua, por favor Oye, oye, a ver, píjense, pelear Ustedes díganme cuánto de azúcar quieren Ah, me estás haciendo para mí Sí, aquí ya estamos Pero le voy a pedir algo y escuche bien ¿Qué? Si me va a poner azúcar, quiero azúcar sin azufre ¿Sin azufre? Sin azufre ¿Cómo sin azufre? Sin azufre, Gabriela Segarra Hay que cuidar la salud No solo nuestra salud, sino de toda la familia De todos los bigotones Porque llegó Aguaí Es la única azúcar sin azufre No se sulfure, Rodrigo Zelaya Y consuma Aguaí La mejor azúcar del país Se lo dice el señor del azúcar ¿Qué crees, señora? Aquí está su té No me roben mi tío Ahí está Está bien de azul cara Muy bien, Gabriela Se nota que ya aprendió Aguaí Aguaí La única azúcar sin azufre Nos vamos Voy a Liliana González Qué buen chaleco el que se puso el día de hoy Está muy lindo Gracias Marquina Gracias Y si no solamente vos estabas preguntando eso Si no los bigotones también en casa Pues les tengo que decir que pasen por Forever 21 En el Mall Ventura Piso número uno Local número uno también Ahí van a encontrar ropa para hombres, para mujeres, grandes, chicos Todo tipo de vestuario para toda ocasión Accesorios, zapatos, lencería Todo Se pueden vestir de pieza a cabeza como yo en este momento De pieza a cabeza vestida por Forever 21 Es hermosísimo el vestidito de hoy Me encanta Es un vestidito deportivo, bellísimo Y mi chalequito, como siempre, el uche ¿Vieron? La parte de adentro es peludita para traer un poquito más calor Y obviamente el chalequito de cuero que queda en toda ocasión Pasen ya mismo por Forever 21 Y van a encontrar descuentos hasta el 50% Entonces les aconsejo Seguimos con más Bazar, usted también está en su rango hoy día La gente me pregunta Ezequiel ¿A qué hora me vas a decir por qué estás tan pintudo? Y yo le digo Lo que pasa es que me viste en American Call Sí, me viste en American Call Pero no solo eso, señora Usted que lo reta al chiquito Porque el chiquito quiere ser como yo Primero tiene que vestirlo en American Call Sí, en el local ¿Cualquier cosa? De gol 500 del Comercial Norte Ahí van a encontrar esta prenda fabulosa Que le van a quedar pintada Tal vez no Tal vez no está tan fachero como yo Pero puede hacer el intento Le digo eso Solamente Vístase en American Call Venga por aquí, venga por aquí Bien, bueno Tenemos que despedir a nuestro amigo Rodrigo Zelaya Porque tiene que ir a apoyar Muchas gracias Porque vino acá a visitarnos Y estamos muy contentos de su visita, Rodri Gracias Vamos a apoyarlo Invíteme más seguido Sí, si tiene que venir más seguido Cuando quieras, Rodri Y cualquiera que sea el resultado Lo bueno es que nos vamos a ir a cenar Así que nos vemos en la noche Hoy cenamos con Rodri Lo veo para divertir más rato Gracias a él Ya vamos a charlar Más, Rodri Gracias por la buena onda Muchas gracias Ojo, Rodri Van los bigotones Pero nos van a apoyar a los dos Muchas gracias Gracias por la buena onda Los veo Un abrazo Hasta mi chura linda Tariño Muchas gracias Gracias, Carla Gracias a toda la producción Muchas gracias Arriba Vamos, Rodri Listo Rodri, Celaya Todo lo mejor Mucho éxito Ahí se va a ensayar A alistarse A ponerse pintudo Para esta noche En el duelo de baile Lo vamos despediendo a Sebastián También Para que vaya a prepararse Oye, no lo jodas Sebastián, un aplauso Antes de verlo de Sebas Les hacemos un recuerdo De que entren a la página De Bailando por un sueño Para poder votar Por su favorito Apoyemos a Rodri Apoyemos a Sebas Denle like a la foto De su favorito Para que sea el ganador Esperen, esperen un momento Esperen Acabo de ver el foto ya ¿Qué? ¿Ya se fue Rodri? Sí Apoyen a Sebas Solo a Sebas Denle like Por favor Ahí está Rodri Hola Rodri Apoyen a los dos Apoyen a los dos Parece que no escuchó nada Oigan Suelte Rodri Suelte Ahí los jugadores Van a apoyarte también En las redes sociales Te queremos Todo bigote está con vos Rodri Vamos Rodri Vamos Rodri Fuerza A ganar A ganar A ganar Por el otro lado Rodri Por el otro lado A ganar Cuidado que se caiga Cuidado que se caiga Se fue Chao Rodri Ya se fue ya Ahora sí Apoyen a Sebastián 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 Vamos todos los bigotones A apoyar a Cérez de esta noche Y nos vamos a despegar Por unos instantes No se muevan Que ya regresamos Toma ¡Liope! ¡Liope! ¡Hey DJ! Póngale la música Que le gusta Una para que se mueva Y se luz Que baile conmigo Solo conmigo ¡Hey! ¡Hey DJ! Póngale la música Que le gusta Una para que se mueva Y se luz Ya volvemos ¡Eso! Continuamos con más bigote Aquí de la ciudad De La Paz Estamos en la plaza Avaroa Y estoy con Axel Mi amplio Muchísimas gracias Arreguito Oye ¿Qué viene ahora? Tenemos que poner el ritmo A la tarde ¡Música! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Por eso presentamos A ¡Mr. Joe! ¡Adelante! ¿Lo quieres o no? ¡Mr. Joe! ¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en plena calle Con la chispa en mi equilibrio Dinamita que extraño Te encontré un poco más flaca Fue mirarte y derrumbarme Te creías un tornidado Otra vez me reenvoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta entre ti y yo En el silencio En el silencio Me llevan Sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca bajó Fue un encuentro tan pequeño Que lo pude sincerar Y decir que te he extraño Y decir que te he extrañado Como nunca La pregunta entre ti y yo ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¡Mister Joe! ¡Mister Joe! ¡Mister Joe! ¡Mister Joe! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Encantado de estar en el programa Y algunos se han hecho crecer el jugote Justamente para estar hoy acá ¡Oh, qué lindo! Bueno chicos ¿Qué les pareció hoy en Santa Cruz? ¡Mister Joe! ¡Chupe! 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 ¡Muy chupe, Oriana! Quiero ofrecerle a los artistas ¿A Cuacuac? ¿Hola? ¿Dijo Cuacuac? Hola Oye, muy buena canción Felicidades a los chicos Ahí en la ciudad de La Paz Nos hicieron bailar Aquí a todos los bigotones Muchísimas gracias Por su visita Por su presencia Y la compañía Que le dan ahí a Oriana A Fiorella Redondo Vivas Le gustó, le gustó el tema ¿No? Me encantó ese tema Me encanta Oye, no es que Gabriela sea de ese tamaño Bájese de la grada Ahí Oye Una más, ¿no? Una más, por favor ¡Otra! 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 ¡Cuacuac! ¡Otra! ¡Otra! ¡Cuacuac! ¡Cuacuac! La compañía de Oriana Redondo Nomás ¿Está solita? No, no me extraña ya nada De Carlos No, ya nada ¡Azuelito! Ah, sigue Asbel Asbel No, oiga, no le diga esto No se vaya porque se viene su videoclip ¡Vas a ser listo! Esté atento Atento, atento ¡Otra! ¡Cuacuac! Ojo, ojo Hay que Si me sigues así tratando Carlitos Vamos a grabar este programa Porque va a ser la última vez Que venga Bigote ¡Aaah! Pero Asbel A un amigo se lo puede plantar A un amigo se lo puede dejar A un amigo Por ahí no se le abre la puerta Pero A un amigo Humillarlo nacionalmente No lo voy a permitir ¿Sabes qué, Asbelito? A mí no me venga con A mí no me venga con amenazas Asbel Valenzuela, por favor Además, yo que tengo la culpa ¿Me va a dejar sola? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Yo que tengo que ver Sé que soy su Pero no se preocupe Pero igual Si no está Asbel Pues lo traigo a Chipi, caballero ¡Aaah! Chipi, caballero Saludos a Chipi Saludos, saludos Bueno, para pasar este momento ¿Qué le parece Mr. Yossi Si nos interpreta a Totenita? Claro, esta canción Quiero que todo el mundo La baile de la salte hoy día Y en Santa Cruz igual Esta canción se llama No te pareces a nadie ¡Uy! No te pareces a nadie ¡Mr. Yossi! Bigote No te pareces a nadie ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mirote! ¡Yo! Ahora te estoy conociendo Sé de verdad como eres Pinta a las otras personas Que yo conocí Y siempre son cosas pequeñas Las que te distinguen de eras Las frases que dices La forma en que ríes La ropa que sueles vestir Tu forma de andar por la calle Tu vida con tantos detalles Aquelas pequeñas manijas De tu corazón Tu dedo jugando en mis pies Carices que llegan Carices que llegan del cielo Y el mundo es curioso Que bailan tus ojos Y me hacen perder la rada Me quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque es capaz de ser olvidada Aquellos amores me hacen Me quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de ser olvidada Aquellos amores me hacen Y no te pareces a nadie Y no te pareces a nadie Y ahora te estoy conociendo Pequeño rincón de tu tren Ahora es que voy comprendiendo Por qué pienso en ti Contigo no hay días igual Ya más me han destruido tus planes Si te encuentras a nadie Mientras tú sabes Yo sé lo que me haces Pero algo me es responsabil Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de ser olvidada Aquellos amores me hacen Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie ¿Por qué no es capaz de olvidar aquellos amores que haces? ¿Lo quieres o no? ¡Mirte! Yo, 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 yo ¿Pero por qué eres tú? ¿Y lo que pareces que no te voy? ¿Por qué no es capaz de olvidar aquellos amores de antes? ¿Y quién es lo que eres tú? ¿Y no te pareces a nadie? ¿Por qué no es capaz de olvidar aquellos amores de antes? ¡Mirte! Estamos pasando súper lindo, gracias chicos, de verdad, por la buena onda, el público también, se emociona al escuchar, a bailar, síganos bigotones, aunque están más pendientes que quieren sacarse más fotos, ¿no? Bueno chicos, de la ciudad de Santa Cruz, ¿qué tal? Adelante, cuac, cuac, es remoto, es remoto, la verdad que muy buena canción, chicos, felicidades a Mr. Yo, ahí la agrupación que la acompaña, Oriana, la estamos pasando increíble, pero saben que hay más música, hay más estrenos, hay exclusivos, así primicias desde Santa Cruz, Oriana, así que ha llegado el momento, bigotones, ¿están listos para ver esta exclusiva? No sé si estamos listos, no sé todavía, ahora, ahora ustedes van a entender lo de súper, ¿será que ya no más? Pantalla compartida con Ángel Alonso Valenzuela, ha llegado el momento, le voy a pedir amigo del alma, mi camarada, que me ayuda a hacer el conteo, porque es estreno mundial, ahí titule, por favor, la señorita tituladora, Estreno, primicia exclusiva para todo el mundo, y para todos los bigotones del país, estreno nacional, nuevo videoclip, composición, Aspel Valenzuela, letra y música, quiero presentar, las conteo acá, ¿no? Vamos con el conteo, bigotones, mayores, vengan, 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 Aspel, yo soy otra, por si acaso, desde el Valle de la Luna, ¡Luna, luna, 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 l Gracias. 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 Que antes la gente pensaba que no cantaba. Canto. Adelante chicos. Vaya. Está con vergüenza pero Karen Iori se me hace que fue del agrado del público, el público lo acepto, le gusto la canción, el baile, la música, y si se lo perdió. Y si se lo perdió. Quiero contarle. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Ustedes comprarían un CD si grabamos con Marquina un... ¿Sí? Aquí le preguntan las bigotonas. ¿Bigotonas les gustó el dúo Marquina Asbel cantando Luna Luna? Perfecto. ¿Perfecto ese dúo? Hacen un dúo perfecto los dos. Hacen un dúo perfecto por acá, los más grandecitos. ¿A la señorita les gustó la canción Luna 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 interpretado por Asbel Valenzuela y Marquitanich? Sí, sí, súper bien. A ver, a ver, a ver, por acá. Señorita, ¿usted qué opina? Me encantó. Muy bueno. Muy bien. Entonces un aplauso, por favor. Está bueno. Oye, Ori. Ori. Bueno, entonces pensemos seriamente en grabar un disco. No, pero Asbel, Ori, la verdad que yo me perdí creo que la mitad, así que me va a gustar verlo de nuevo. Creo que sería bueno que lo suban al Facebook para que lo pueda ver de nuevo. Ay, mamá, un minuto más en las redes sociales. Bigote, red uno. No, así que Asbel ya sabe, si quiere compartir el video lo puede hacer a través de Bigote Reduno, ahí que lo vean toda su familia, su papá y todas las novias también, Asbel, que lo vean, que lo vean en el video y que vean el talento que usted tiene, que fue del agrado del público de todos los bigotones, Cuacuac. No, está bien. Nos debemos, Cuacuac, nos debemos a la gente. Por eso digo, haremos otro tema, pues, ¿no? Cuando vengas, grabamos otro tema. Ya, de una, de una, de una, ya vamos pensando en la locación. Oye, Primicia, Asbel se lanza como cantante, envióte un aplauso a ver a los que era. Es mucho artista, realmente. Asbel le cierra las puertas al deporte, ya no quiere seguir con su carrera periodística. Hoy, hoy anuncia su lanzamiento como cantante. Oye, ¿qué más quieren las futuras novias de Asbel? Presentador de televisión, bailarín, y ahora el cantante, no lo puedo creer. El como completo. Cuac, cuac. Muchas gracias, Bigotones. Antes queremos agradecer a todo el público. Chicos, saluden. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Se han portado una barbaridad de bien. Muy bien, muy bien. Nos quieren muchísimo. De verdad, se nota el cariño a cada uno de nosotros. No se mueve nadie, no se mueve nadie. Es impresionante. Gracias, Asbel, por compartir esta tarde conmigo. Nos vamos a despedir aquí de la ciudad de La Paz. ¿Alguna palabritas, Asbel? No, sobre el final, saben que a todos que los quiero muchísimo, 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 de verdad, por eso. Siempre van a encontrar un cómplice verdadero en cada una de las locuras que tengan acá en Bigote. Y para mí es un gusto siempre que me llamen a que están. Gracias, Asbel. Gracias, Asbel. Oye, Asbel, y yo lo voy a esperar el día lunes. ¡Adiós! ¡Asbel, Asbel! Asbel, el día lunes tiene que estar conmigo, por favor. Quiero que me acompañe usted también. ¿Me escucha o ya se fue? ¡Cuacuac! Hola, Cuacuac. Se está haciendo el tonto. ¡Tuc, tuc! No, mentira. Ya no nos escucha, parece. No, ya no nos escucha, ya no nos escucha. A ver, Asbel, aquí quiere decirle algo. Asbel, Gaby, Cuacuac. ¿Ahora sí? Hola, hola. ¡Asbel! Ah, quería que me acompañe. Ahora sí. Quería que me acompañe el día lunes. ¿Va a estar presente conmigo o no? Sí, Gaby. Gaby, te cuento que ya hablé con producción y como ya hemos alterado todo, yo voy a ser el anfitrión y en el aeropuerto te voy a esperar. No te preocupes. ¡Ay, muy bien! Muchas gracias, Asbelito. Te voy a estar esperando. Es más, ya tenemos una locación para hacer un desayuno que te va a quedar fantástico. ¿Ah, sí? Voy a cumplir con todos menos con Marquina. En eso sí no voy a modificar mi video. ¡Ay! Gracias, Asbel. Gracias, querido Ásbel Valenzuela. Un gran amigo del programa. Gracias por la buena onda. Y bueno, el lunes, el lunes ya va a recibir a Asbel, el anfitrión de todos los bigotones, a Gabriela Segarra. Mañana de verdad, imperdible. Tu último día de Oriana. Mañana imperdible, el último día, la última transmisión de Oriana Fiorella desde la Plaza Baroa. Así que vayan todos los bigopaseños a disfrutar, a divertirse, a pasar la bigote, a despedir, por supuesto, Oriana. Se va a estar sacando fotitos ahí con todos los bigotones. Así que gracias, Ori. Cerramos esta transmisión. Un abrazo, Asbel. Te queremos muchísimo. Y será hasta la próxima. Nos vamos a la pausa, todos los bigotones. Y enseguida regresamos. ¡Cuma! ¡Bigote! ¡Cuma! ¡Bigote! ¡Bugote! 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 Gracias. 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 Buen carlos, Jaramillo dice leches de magnesia consola le aconsejó que se van a acordar de su creador, dice, ¡eh, está loco! A ver, después dice... Dice, Nati Bernal, la penitencia podría hacer que se disfracen de un muñeco títere y que obedezcan todo lo que digan los bigotones. Está interesante ese. Sigan mandando, chicos, porque hay bastante cosas muy, muy, muy buenas. Acá hay ese jugo de tomate con ají, pimentón de tomate, todo licuado, ¿eh? ¡Guácala! Muy bueno. Están durísimas las penitencias. Pero ahora tenemos un consejo increíble de la mano de Eliana. ¡Ay, Gabriela! ¡Ay, la tuya chora! ¡Eso! Vengan para acá, bigotones, porque hoy tenemos un excelente consejo junto a Yanel Laguada de OCP Technology. Tenemos para estos días de frío, de lluvia, la mejor opción para tener la ropita siempre limpia y sequita. Yanel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Chicas, bueno, encantadísimas de estar en el programa, por supuesto, trayendo esta alternativa para estos días. La solución inmediata para lo que es el lavado de nuestras prendas y, por supuesto, también el secado. Sabemos que ya lavar a mano es cosa del pasado. Hoy día tenemos lo que es ya tecnología de punta y, por supuesto, OCP Technology le trae la mejor propuesta para que usted tome muy en cuenta, porque si no tiene un lavador en casa o quiere tal vez semplazar la que ya tiene antiguo, entonces es momento de edificar los números telefónicos habilitados a nivel nacional. Estamos a nivel nacional. Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Trinidad, Potosí y Yacuiba. Este equipo tiene doble compartimento. Es fácil de instalar. Por supuesto, tiene una capacidad de 10 kilos de lavado y 7 kilos para lo que es el secado. Estamos hablando de una manipulación total de 17 kilos de prendas. Por supuesto, este equipo es de doble compartimento y los dos espacios pueden funcionar al mismo tiempo. Estamos observando en imágenes lo que es el tambor de amplio espacio que en el fondo trabaja mediante lo que es el sistema de turboinyección a burbujas y trae un masajeador la cual hace que sus prendas sean lavadas al 100% de manera eficiente. No necesitamos lo que es un previo remojo para lo que es el lavado de nuestras prendas y además vamos a poder tener lo que es la oportunidad de secar en este espacio que estamos observando en imágenes con una capacidad de 7 kilos para que usted tome muy en cuenta sistema de ahorro de energía eléctrica tiene un sistema de ahorro de agua y conexión directa hacia el grifo y estamos observando este equipo funciona solamente en estos días donde ya la humedad es bastante elevada llueve, hace frío entonces necesitamos la mejor aliada en casa para poder solucionar lo que es el problema de lavado y secado de nuestras prendas. Hoy tenemos un super descuento para aquellas personas que están en casita y que tienen que dedicar los números telefónicos que corresponden a su departamento desde la ciudad en la cual usted se encuentra. Tenemos 15 equipos habilitados. Normalmente el precio del equipo es de 350 dólares. ¡Uy! ¡Todo mi sueldo se va a ir! Sí. Pero las primeras 15 llamadas que se comuniquen a las líneas telefónicas de la ciudad en la cual usted se encuentra. Dicen los números telefónicos que corresponden a su departamento. Espere, espere. Creo que a Diana le deben tener una lavadora. ¡Ese quiere escuchar el precio! ¡Escuchá! Ahora sí, dígalo. Hoy día usted tan solo va a tener la suma de 259 dólares. ¡¿Qué?! ¡Oh, por Dios! ¡259 dólares! ¡Sí, voy a pagar mi deuda! ¡No va a tener deuda! ¡Oye! ¡Llévala! ¡Llévala! Tiene 18 meses de garantía a nivel nacional y por supuesto tomando en cuenta que es una lavadora con una capacidad de 10 kilos de lavado y 7 kilos para lo que es el secado. Y lo mejor es fácil de llevar. Es práctica transportable, exactamente. Ahí está, ¿vió? Es súper transportable y aparte me encanta porque es súper fácil de manejar. Mire, si a mí la manda a la niña que se ponga la ropa de la lavadora, ya está. Claro, ahí va, la lanza y ya está. Exactamente, la practicidad es un solo equipo y por supuesto se tiene hoy día la opción para poder discar los números al final y tener esta súper promoción en casa. 259 dólares, 10 kilos de capacidad de lavado y 7 kilos para lo que es el secado. Así que conexión directa a grifos, sistema de ahorro de energía eléctrica y sistema de ahorro de agua. 18 meses de garantía y entrega a domicilio. Así que, ¿qué más pueden pedir? Disquen los números telefónicos que corresponden a su ciudad. Ahí está en pantalla. Eso es, ya saben entonces los números en pantalla para tener esta excelente lavadora y secadora en casita para estos días de lluvia. Van a poder tener la ropa limpia y se quita y van a poder utilizarla sin ningún problema. Gracias, Camila. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, OCP Technology. Y nosotros, Gaby, nos vamos a una pausa. Claro que sí. Marquina, ¿qué tiene al otro lado? Por favor, muésteme eso. Muésteme. Ezequiel me pregunta, Marquina, ¿y cómo haces para estar tan guapo? Me dice Ezequiel. Y yo le respondo, pero, por supuesto, me ha visto en camerino. Ahí, ahí mismo vas a poder encontrar este tipo de vestuario. Estos chalequitos, poleras, diseños exclusivos solo en camerino. Tercer y cuarto anillo. Ahí en la Rocky Coronado. Antes de llegar al cuarto anillo de agonar en el Expo Cruz Camerino. Atendemos sábado y hasta domingo. El domingo vamos a estar haciendo transmisiones ahí con Gaby, así que los invitamos a todos ustedes. Y también estamos en Montero, en el Mall Norte. Vayan, ya llegaron nuevos diseños, así que los espero en Camerino. Ya volvemos con Bigote. Seguimos con Bigote. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién? Díganme. ¿Quién? Sí, Sebastián Put. Esa es la foto, la que está así es la que tienen que dar like porque se enfrenta esta noche. Se viene el gran duelo Sebas y Rodrigo Zelaya. Pero ahora llegó el momento de dar paso a ella, la mismísima Mercedes Guzmán que ya está preparada y le pregunto ¿a quién apoya? ¿Sebastián Put o Rodrigo Zelaya? ¿Para quién va su like? Avance informativo. Mercedes Guzmán. Permítame darle like esta vez a un amigo a quien recuerdo con gran cariño y le guardo realmente mucho afecto, Rodrigo Zelaya, que nos trajo, parece ser el frío de la paz.